Buena, una de las cosas que más me gusta desde acá, he visitado por varios países y con el dinero de confusión de la visita a mi hermana, porque vive en Australia y va a ser ya que me gusta la visita acá y, ¿por qué más? Ya seguí entrenando porque es lo que es todo el día de hoy ¡Salud!